Ibarre Colanda, San Ignacio, El Orrieta. Es la salida ahora de todo San Ignacio, que tiene mucho, porta mucho tráfico. Esta nada está muy bien. Agur. Agur. ¿Cómo es ahí por aquí? Pues estamos recorriendo cada tarde un barrio, viendo un poco la realidad de cada esquina, de cada sitio, y de esas cosas pequeñitas, que son a veces las que más nos importan. Por supuesto. Me encantaba. ¿Qué tal? Tú te vas a través de la marcha. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Oh, a la serie. ¡Sí! Sí, y la Montesco y la Maita, yo recuerdo este año por la noche. En el año pasado, suerte de la mañana muy bien y muy bien. ¿Cómo estás buscando? ¡Buenas gracias! Ya, suscrímenes y bienes. las que ni han dado en el búrguer